Es una hora de viaje de Puerto Monta hasta acá y se ingresa por el Pedraplén, que es la única día de acceso para llegar a la isla de Calbuco. Calbuco es archipiélago y cuenta con 14 islas. Cada isla tiene su encanto. Acá en Calbuco yo recomiendo visitar nuestro mueve pesquero. La costa de Calbuco igual es hermosa. Hay un parque igual, un parque municipal que también es hermoso. Nadie se arrepiente de visitarlo. La oferta artilera aquí en la comuna es con cabañas. Las cabañas más conocidas son las que están arriba en Caicaén. Unas que tienen vista hacia San Antonio y las otras que tienen la vista hacia Quénix. La invitación es para todos quienes quieran venir a mi comuna. No se van a arrepentir porque es una comuna mágica. No se va a arrepentir porque no están arriba. Si es una comuna meaадц